¿Obar qué va? Ven en la agua sol Ven en la agua sol Ven en la agua sol Mi vida da rua soy Ficou con saudades Da mi alma Ficou con saudades No mi fútbol Ficou con saudades No nunca me va Mi vida da rua soy 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 La cuarenta veces de vos que vivo el chico Si, te quedas de puta madre el chico Genial, me encanta, de verdad La cabela vecina Es la caba No es la caba Estos venidos me encantan No es el mal que me parecen La vida es grande 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 La vida es con duresa Aaaaaaaaaaaa Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. La fecha se la acción, la comida se da Estás en el partido más difícil de jugar Ahora estás dentro de una mala propiedad Mirá, mirá, mirá como quedaste Uhhh .. tu podés verse Uhhhh.. Uhhhhhh.. El otro ya se fue ¿Cómo se llaman ellos? ¿De qué grupo son? Mamá África Mamá África Mamá África Tres ganchos estos Se le va, se le va Esto del agua le sienta mal al cacha Esto del agua le sienta mal al cacha ¿Dónde están tocando los Mamá África ahora mismo? ¿Dónde están tocando? En el mariachi, claro ¿Dónde queda el mariachi? No me acuerdo, no me acuerdo Y no me acuerdo dónde está el mariachi ¿Tú sabes dónde está el mariachi? No, ¿verdad? Es desconocido y escondido Mariachi, mariachi, no lo sabemos Esto no es el mariachi, punto Este es el local de los Che y Mamá África Yo, mira Espero que me inviten la cerveza Eh Hay que invitar una cerveza al dueño Si no se pudre todo acá Que no hay dueño aquí Esto de El dueño del Adriachi lo bebe Esto es el Adriachi ahora El Adriachi, ahora es el Adriachi Que coño el mariachi Un saludo Adriachi, un saludo ahí En italiano, ¿usted qué sabe? Chavo, llorno Más fanculo, más casono Sí, el Adriachi hasta que viene la colombiana Ahí se le acaba el mariachi Ahí, ahí, ahí No río para ver Buenas, buenas, buenas 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 Gracias El sobremón Mira, si para hoy me puedo pensar Podría ser un concierto de 40 minutos Habría cambiado 5 canciones en la misma Después tenía alguien que decía Otra vez Está cambiado, ¿sí? Ya estamos en la calle Un reo Un reo Al recibirlo a la calle ¿Pero ese disco a medida que no hace tiempo? Bueno, no Y la gente se lo sigue en un disco que no muere No, no solo que no muere Sino que a la revista Sí Y el otro que habría que tener es la colifanta ¿Toy quien me lo traga? Lo damos Los dos El Virgen de Dios son piratas Dame uno ¿Verdad? Y todos los chuleros Tomamos uno Lleguen Lleguen Se me va a encontrar ¿Por qué? De la célula A ver Coño, Abe Esto es el cartel ¡Esto no me da cuadrado! Soy muy malo yo Si No, esa es la que Esa Hombres Esta sí que es la mamá Africa de verdad Que yo soy quien ha hablado de ella La ley es un truco de protección Protege a los ricos es su función No comentando la sumisión en orden y la aprobación No creo que justifico lo que haces Si no tienes pelo material No tenemos mucho que defender Solo nuestra libertad ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh oh oh oh! ¡Eh! ¡Oh oh oh oh! ¡Canigia! ¡No ti imagino! ¡Baradona! ¡Eseguendo un gol! ¡Siamo fuori! ¡Sotto giro! ¡Un estado de Italia! ¡La na 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 na! ¡Coi cocea! ¡Sotto giro! 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 ¡Sotto giro!